¡ONE PUNCH MEN! Y comencemos de una vez. Y la primera pregunta es dejada por Toby el manipulador que nos dice Pokedran te gustaría que en los próximos capítulos del manga Blast y su equipo se encuentren con Saitama y Garou y se dé entre estos un combate al considerar que ellos dos fueron los culpables de las anomalías en el eje magnético de la tierra que provocó que casi Dios escapara de su prisión dimensional como afirmó el héroe número uno de la asociación además de que con esto Murata tendría una justificación perfecta para que se dé el tan esperado duelo entre Saitama y Blast y ver si el calvo está en un nivel todavía muy alto o si finalmente encontrará a alguien que le pueda dar batalla al calvo con capa Saludos compañero, muchísimos saludos Toby y respondiendo a la pregunta la verdad es que creo que justamente lo que estás comentando es la idea principal que Murata tiene, es decir debido a esta pelea entre Garou y Saitama es como se podría dar el encuentro con Blast y este hipotético combate amistoso. Obviamente creo que este combate simplemente sería para medir fuerzas pero posteriormente Blast se daría cuenta que Saitama no es la amenaza verdadera por lo que probablemente ambos se aliarían para ahora sí enfrentar directamente a Dios pero sin duda alguna ya tenemos la justificación perfecta para ver un Saitama contra Blast y honestamente me encantaría ver todo esto el único problema aquí es que honestamente yo no creo que este combate se vaya a dar inmediatamente ya que una vez más regresando al webcomic a pesar de que si se ha separado mucho la idea general de este en el manga sigue estando ahí por lo que a mi parecer aún faltaría completar algunos arcos en el manga para que finalmente pudiéramos llegar al arco principal junto a Blast la justificación de todo esto para mí será que Blast y su equipo tardarán un poco en sellar a Dios posiblemente teniendo una especie de combate con él y es por esta razón que Blast y su equipo no irán inmediatamente a buscar a Saitama y Garou o al menos eso es lo que creo porque si realmente ocurre este combate tan pronto a pesar de que sería épico a mi parecer estarían quemando muy pronto uno de los momentos más esperados en el manga de One Punch Man por lo que sí creo que este combate de Saitama contra Blast tendrá que esperar un poco más pero bueno ahora sí pasamos con la pregunta número 2 que es de el Ranger Vengador y nos dice ¿Pokedrack crees que Murata nos muestre en próximos capítulos del manga al resto de los miembros del equipo de Blast? ya que si no me equivoco estos serán 7 contando al propio Blast y hasta el momento solo se nos reveló a 3 de ellos la chica elfa, el Leon King y el Boros de otro universo saludos compañero muchos saludos y respondiendo a esta pregunta a pesar de que técnicamente tienes razón que algo que me llamó la atención es que por ejemplo en esas siluetas en ningún momento vimos a alguien que tuviera un solo ojo por lo que posiblemente esas siluetas solo eran una forma de demostrar que Blast tenía compañeros pero sin mostrarnos directamente a todos ellos por lo que posiblemente aún haya más compañeros de Blast de los que vimos en las siluetas y ahora hablando de que se nos muestren más adelante a mi parecer la próxima vez que los veamos posiblemente ya veamos a todos porque se me haría muy difícil que tengamos una sorpresa más grande de la que se nos acaba de dar con Boros así que para no ir poco a poco posiblemente en próximos episodios ya los veamos al 100% otro aspecto que quería comentar aquí es que algunos decían que posiblemente este equipo de Blast podría servir para repetir la masacre de los clases S es decir que Garou se encargue de acabar con este equipo honestamente eso sería completamente decepcionante ya que a mi parecer tanto Blast como sus compañeros serán personajes extremadamente poderosos y muy cercanos al nivel de amenaza a Dios esto lo podemos deducir muy fácilmente al tener a este Boros en el equipo ya que a mi parecer mínimamente tendría que ser igual de poderoso que Boros o posiblemente incluso más pero bueno ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Void y nos dice pregunta ¿Crees que el personaje parecido a Boros es el mismísimo Boros? lo digo más que nada porque tiene varias similitudes del original una de ellas es que ambos tienen los mismos colgantes en las orejas y no son para nada diferentes son exactamente los mismos lo cual me lleva a pensar o que es el Boros original y Blast rescató su cuerpo para revivirlo y volverse bueno después de todo lo ocurrido y esto se contrasta de porque luego de las viñetas se hace una pregunta un tanto retórica de quien pudo haber deformado el planeta ya ese Boros sabiendo quien pudo ser sin decírselo a Blast no sé si por motivos de secreto o que realmente por alguna razón lo oculte a Blast quien es a Itama por algún motivo o la última opción que me queda es que este Boros es de otra dimensión y es una réplica exacta del Boros original y por eso es un héroe dimensional en esta ocasión porque hay que entender con firmeza que por mucho que la raza de Boros aún tenga varios que estén por ahí como héroes es imposible que uno sea literalmente una réplica exacta del mismo emperador del universo y que nadie diga ni pío sobre eso espero leas mi pregunta un saludo y bueno tomé esta pregunta tan larga porque una de las teorías que más me llamó la atención es la posibilidad de que este Boros que vimos junto a Blast sea el mismísimo Boros que conocimos es decir en aquel momento en el que Boros estaba a punto de morir obviamente después de recibir el puño serio de Itama Blast llegó justo a tiempo para salvarlo haciendo una especie de trato con él yo creo que a pesar de que la posibilidad de ver a Boros como un héroe sea difícil sabemos que uno de los principales objetivos de este es encontrar un rival digno contra el cual luchar y si Blast fue capaz de demostrar a Boros que él tenía el nivel suficiente y que aún así había seres más poderosos creo que Boros se habría sentido muy motivado en entrar al equipo de Blast para enfrentar a los más fuertes honestamente esta teoría está loquísima pero no la había contemplado antes y me parece bastante interesante la posibilidad ya que conociendo la capacidad de Blast para teletransportarse sin lugar a dudas pudo haber llegado ahí en el momento exacto para salvar a Boros ya que también hay que tomar en cuenta que si Blast es el que está reclutando a los seres de su equipo muy posiblemente habrá visto en Boros un enorme potencial y si esa frase con una sonrisa del Boros que vimos en el manga posiblemente sea una referencia a que él sí sabía quien provocó todo esto y posiblemente lo sigue ocultando ya que quiere en algún momento su revancha contra Saitama esta teoría también se me hace muy interesante pero bueno no lo sé ustedes díganme qué opinan y ahora sí regresamos con la cuarta pregunta que es de Johan Pino y nos dice pregunta ¿Crees que a diferencia del webcomic en el manga Garou pueda acceder a su forma monstruo cuando quiera? Garou fue nerfeado o por lo menos su pelea con Saitama eso creo yo saludos y bueno respondiendo a la primera pregunta dudo mucho que Garou siga accediendo a su forma monstruo sobre todo por lo que van a hablar Saitama y él ya que a final de cuentas Garou va a aceptar la ideología de Saitama y esta es la de que él quiere convertirse en un héroe por lo que la forma monstruo debería quedar completamente eliminada y ahora Garou tendría que seguir un camino diferente así que a mi parecer la forma monstruo no debería regresar por otro lado hablando del nerfeo de Garou si somos honestos comparando con el webcomic Garou es muchísimo más poderoso tan solo el último ataque que vimos de Garou en el webcomic jamás se mostró es decir el Garou del manga tiene la capacidad de lanzar un ataque prácticamente a nivel planetario por lo que a mi parecer el Garou del manga es muchísimo más poderoso que el del webcomic ahora el cambio que si está clarísimo de manga webcomic es la seriedad ya que en el webcomic Garou siempre pareció una amenaza obviamente hasta ser derrotado por Saitama pero aún así la batalla siempre fue bastante tensa e incluso en el momento en el que Garou comienza a esquivar los ataques de Saitama tú podrías haber creído que esto realmente estaba pasando y que Saitama estaba teniendo problemas por primera vez en una batalla pero en el manga desde un principio te dicen esta batalla no va en serio Saitama se va a estar conteniendo todo el tiempo y va a estar jugando toda la pelea por lo que si esto le restó una enorme seriedad al combate de Saitama contra Garou a mi parecer este momento fue un error pero aún así entiendo las razones por las que se hizo esto y el significado que tiene esta batalla en el manga a mi personalmente me gusta mucho más la batalla del webcomic pero aún así la del manga fue espectacular y bueno ahora pasamos con la pregunta 5 de Nico que nos dice buenas noches Pokedra mis preguntas son las siguientes ahora que se nos ha dado la versión definitiva de Monstruo Garou y pudiendo compararlo con Boros en su forma meteoro ¿quién piensas que es más fuerte ahora? contando tanto técnicas como poder ya que pienso que son los dos antagonistas más fuertes que ha tenido el manga dejando fuera a personajes como Roshi bueno ya sabía que esta pregunta podría llegar en algún momento y respondiendo a esto recientemente hice un análisis de estos dos obviamente sin tomar en cuenta el último capítulo pero en ese momento comenté que es muy claro que Garou tiene mejores capacidades de combate cuerpo a cuerpo que Boros la más grande ventaja de Boros es el cañón de estrella que colapsa obviamente el único ataque que es prácticamente nivel dios pero actualmente Garou ha demostrado que puede manejar este tipo de ataques y creo que la cuestión más crucial es que Garou no tiene un límite de tiempo Garou podría pelear en esta forma y con esta potencia por muchísimo más tiempo mientras que Boros está reduciendo su vida a cada momento por lo que sí lamentablemente para el team Boros en este punto yo creo que Garou ya es más poderoso que él tampoco sería una victoria fácil pero creo que sí Garou debería ganar obviamente como dije la pelea de Saitama contra Garou en el mangas se le resta una enorme seriedad por lo que a nivel de combate el de Boros sigue siendo mejor y bueno ahora pasando con la segunda pregunta de Nico nos dice después del arco de Garou ¿crees que seguirá el arco de dios y los camaradas de Blas o será un arco distinto? con un villano de turno y se usará la batalla de Saitama contra dios para el final del manga dándole el cierre definitivo a la serie con su villano más fuerte disculpas y escribí mucho y saludos tranquilo que estas preguntas de por sí ya han sido demasiado largas pero lo entiendo y bueno respondiendo a esta pregunta yo honestamente creo que el arco de Blas y dios debería ser el último por lo que de primera instancia deberíamos seguir con lo visto en el webcomic primeramente el arco de Tatsumaki que creo que mucha gente desea verlo también tal vez se nos dé algo más profundo de la aldea ninja y posteriormente mostrarnos el arco principal de los neohéroes para ahora sí culminar el manga con el arco de dios y Blas creo que ese sería el camino más adecuado y bueno ahora pasamos con la pregunta número 7 que es de Shadow Yair y nos dice Poke pregunta ¿qué piensas que sea el nuevo Boros? ¿uno de su raza? ¿un familiar? Boros de otra dimensión o universo una variable como Frost lo es de Freezer o el mismo Boros que Blas salvó para tener su fuerza de su lado para combatir a dios ¿tú qué me dices? y bueno la verdad es que con lo que hemos visto hasta este momento es muy difícil llegar a una conclusión obviamente algo que tenemos claro es que estos personajes se están moviendo a través de dimensiones por lo que la teoría del multiverso para mí es bastante probable la teoría de que el mismo Boros haya logrado sobrevivir es bastante compleja pero creo que es muy posible por otro lado hay muchos que dicen que la simple respuesta es que es alguien de la raza de Boros pero creo que esto no tiene mucho sentido ya que se nos dejó muy claro que Boros era un prodigio entre su raza por lo que no me gustaría que simplemente llegue alguien más de su raza y sea más poderoso así que directamente me inclino más por las teorías de que estamos viendo a Boros ya sea el mismo que sobrevivió o de otro universo pero si tuviera que elegir entre estas dos honestamente a mí me gusta más la idea de los multiversos y de esta manera el Boros que estamos viendo pertenece a otro universo donde fue capaz de convertirse en héroe pero bueno como dije por ahora todavía nadie puede confirmar nada así que me encantaría hacer una encuesta de esto en la comunidad pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 8 que es de Marco Antonio Flores Dueñas y nos dice pregunta ¿crees que la pelea de Saitama y Garou seguirá? ¿y aún puede haber una nueva y última transformación de Garou? y bueno si siguiéramos la guía del webcomic lo más probable sería que la batalla ya hubiera concluido esta plática que se va a dar entre Saitama y Garou prácticamente es lo último que vimos en el webcomic pero como sabemos el manga es completamente diferente y el hecho de que Dios esté liberando justo en el momento en el que Garou está rindiéndose se me hace muy sospechoso yo sigo apoyando la teoría de que Dios va a tratar de manipular a Garou ya vimos que en determinado momento trató de ofrecerle este poder a Tatsumaki por lo que sin duda alguna Dios estará muy pendiente de lo que ocurre en esta batalla y yo si pienso que podríamos llegar a ver una forma más de Garou controlado por Dios en un futuro cercano para así darle punto final a esta batalla honestamente esto se me haría espectacular obviamente no sabemos si va a llegar a ocurrir pero esa teoría me gusta muchísimo y ahora continuamos con la siguiente pregunta que es de Rixhan y nos dice hola buenos días tardes o noches aquí está mi pregunta si existen los multiversos Blast los maneja y si es así hay una probabilidad de que aparezca Dark Saitama o un Evil Saitama madre mía excelente pregunta en primera instancia yo creo que si realmente este equipo viene de diferentes dimensiones probablemente Blast sea el que lo reclutó una especie de Nick Fury para su equipo ya que él tendría que ir buscando en diferentes dimensiones o universos a los más fuertes para pedirles ayuda para enfrentar a Dios así que creo que debido a los poderes de Blast él será el que lo reclute ojo que no estoy diciendo que será el más fuerte porque posiblemente haya alguien más pero si el que reclutó a todos gracias a su habilidad por otro lado respondiendo a esta teoría creo que sería muy interesante ver a un Dark Saitama ya que en algunas ocasiones se nos ha mostrado indicios de que Saitama podría llegar a la desesperación absoluta y tal vez en otro universo debido a estar tan vacío él buscó llenar este vacío dominando el mundo o tal vez haciendo lo queboros y ponerse a buscar a rivales fuertes en todo el universo creo que en algún universo esta podría ser una posibilidad quien ganaría en una batalla de Saitama contra Saitama la verdad es que esto sin duda alguna sería una completa locura aunque honestamente las posibilidades son mínimas imagínense que a final de cuentas Dios es un Saitama de otro universo eso sí que les haría explotar la cabeza pero bueno pasamos con la última pregunta ahora de Norm Rain que nos dice hola Pokedra saludos actualmente qué opinión tienes del manga a comparación del webcomic pregunto esto porque en muchas partes he visto el descontento de muchos fans por la diferencia entre el webcomic y el manga que para mí es mejor así cada uno a lo suyo manga, anime, web cada uno con sus cosas sus historias o personajes etcétera y sí la verdad yo he disfrutado mucho las diferencias que hay entre webcomic y manga sobre todo porque sería algo repetitivo simplemente estar viendo la misma historia mejor dibujada así que el hecho de que se agreguen más cosas se complementen los escenarios y se dé mucho más desarrollo de personajes me parece espectacular creo que uno de los temas más controversiales es esta pelea de Garou contra Saitama y viene con algo que ya mencioné antes la seriedad que se le dio en el manga decidieron irse más por el lado cómico a lo largo de esta batalla mientras que en el webcomic claramente estábamos en un escenario bastante intenso y épico por lo que creo que de ahí viene la molestia a pesar de que sabemos que Saitama prácticamente siempre se contiene por ejemplo en la batalla contra Boros esto no lo dice hasta el final yo recuerdo que la primera vez que vi esta pelea dije finalmente alguien le va a dar algo de batalla a Saitama y realmente me impresioné por la pelea que hubo con Boros obviamente al final este dice que al parecer Saitama ni siquiera se esfuerza pero creo que eso es lo que le falta a Garou que desde un principio lo viéramos como una verdadera amenaza y que no supiéramos si realmente le estaba dando batalla a Saitama aunque a final de cuentas se nos dijera que Saitama nunca fue serio en lugar de eso siempre se nos dijo que la batalla era solo un chiste y creo que en eso también estoy en contra de lo que ocurrió en el manga a pesar de todo como ya dije entiendo por qué se hizo y el desarrollo que esto va a significar a futuro para Garou pero bueno también ustedes pueden dejarme su opinión en los comentarios y de esta manera terminamos el video espero les haya gustado no olviden dejarme sus opiniones al respecto y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Carlos RT Rocha Emanuel Castro Ernesto Albornoz Alex Gamer Armos Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales J Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós I WANNA BE IN SACHA